... Amigos, un domingo más comenzamos nuestro programa como siempre... ...dando la bienvenida a Testigos Hoy... ...pero con un deseo especial... ...porque a las puertas de la Navidad les traemos un programa... ...que nos invita a vivir con intensidad este tiempo... ...y a mantener la esperanza... ...y ya verán por qué... ...les dejamos con nuestro sumario. Rafael Higueras nos habla sobre Manuel Lozano Garrido... ...Lolo, el primer beato periodista y ejemplo de vida para todos. Dentro de siete días será Navidad... ...y hoy repasamos algunas tradiciones... ...que vuelven a nuestras calles y hogares... ...en unas fechas tan significativas. Hoy en nuestra entrevista no solo tenemos la oportunidad... ...de encontrarnos de nuevo con Rafael Higueras... ...que es el postulador de la causa de beatificación... ...de Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo, el beato Lolo... ...sino que además nos trae un documento... ...que para los periodistas es algo más que especial. Pero antes de nada, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias, Susana. Tengo en mis manos, Rafael, un documento inédito... ...y es el decálogo para los periodistas del Lolo... ...corregido de su puño y letra... ...pero además un libro inédito del año 1960. Hablar de esto es comenzar con Sinaí. Pero delante de Sinaí pondría yo a Lucy. Lucy, la hermana de Lolo, es fundamental en esta historia. Para mí ha sido una gracia de Dios conocer a Lolo. Pero tengo que decir que para mí ha sido una gracia de Dios conocer a Lucy. Porque yo puedo tener la vanagloria, por decirlo de alguna manera... ...de que he tenido entre mis manos la documentación para organizarla. Pero vivir esos papeles saliendo diariamente de la boca de Lolo... ...ser la confidente de Lolo, eso ha sido Lucy. Y lo que Lucy me ha transmitido a mí en todos los años del proceso... ...porque yo subía a hablar con ella y esto cómo fue, no entiendo esta carta... ...o por qué este premio. Lo que Lolo y Lucy eran, era tal simbiosis que realmente a mí... ...el entusiasmo por Lolo me lo dio aquellos siete años... ...pero el entusiasmo por Lolo me lo contagió Lucy en los años del proceso de beatificación. Porque aunque ella tuvo la generosidad, la elegancia de abrirnos todos sus armarios... ...sus archivos, algo sin embargo quedaba en los últimos rincones... ...y ahora al morir ella han aparecido estos dos tesoros que acabas de decir. Folios escritos por el propio Lolo cuando todavía podía mover la mano... ...y enganchar así el lápiz y poder corregir algo. Es la oración por los periodistas y el decálogo por los periodistas. El otro tesoro que Lucy guardaba es el libro inédito. Está dedicado a los sacramentos pero de una manera periodística... ...hasta el punto que el título es... ...las siete vidas del hombre de la calle. Una cada sacramento. Háblenos de Sinaí, Rafael. Sinaí es lo que Lolo pensó y cuajó en su peregrinación a Lourdes... ...y en el andén de tren de Atocha en Madrid. Él pensó que quería ser periodista y de hecho tenemos artículos de prensa... ...del año 1940 escritos por él cuando todo ya estaba totalmente sano. En los años que estuvo haciendo la mili en Madrid en 1942 se matriculó en filosofía y letras porque quería ser periodista. Pero su enfermedad le truncó ese camino de periodista que luego al final sin embargo fue la enfermedad... ...el camino glorioso de su periodismo. Bueno, ¿y qué pasó? En ese viaje a Lourdes al volver en Atocha le esperaba Martín Descalzo, don Antonio Montero, tan conocido en Sevilla... ...Lamberto Echevarría, Pérez Lozano... ...porque querían pedirle que en aquel momento de efervescencia de la iglesia la prensa fuera un servicio al evangelio. Y Lolo ideó en aquel momento Sinaí. Y allí es donde él se compromete a que su vida y su apostolado con los enfermos y con los monasterios fueran rezar por la prensa. De hecho, un gran grupo de periodistas en el tiempo anterior a la beatificación se dirigieron a Juan Pablo II... ...con esa preciosa frase que acuñó Juan Pablo II, que los medios de comunicación son los nuevos areópagos, donde San Pablo predicaba. Y entonces estos 240 periodistas os dirigiste a Juan Pablo II diciéndole... ...que beatifique a Lolo porque la prensa encontrará en él un modelo de nuevos areópagos, de predicación del evangelio desde la prensa. Hoy puedo decirte que son 50 monasterios. Este es el ritual o el manual que tienen los 150 periodistas amigos de Lolo. Y los 50 monasterios que rezan todos los días esa oración o ese decálogo del periodista para que vosotros los periodistas estéis al servicio de la verdad. Muchísimas gracias por traernos esta gran noticia, sobre todo para los periodistas. Y hablar de Lolo es hablar de presente, pasado y futuro. ¿Quién lo diría, Rafael? 1994 era el año en que empezamos. Realmente han sido muchos años, hasta el 2010, que fue la beatificación, pero bien pagado. Ver a Lolo hoy como beato en los altares es una alegría inmensa. Me gustaría que los periodistas, los ciegos, los deficientes físicos, los inválidos... Porque Lolo tiene tantos perfiles, los místicos, tiene tantos perfiles, Lolo, que ver a este hombre en los altares hoy es contemplar un verdadero milagro de Dios. Porque la vida de Lolo fue un milagro. No su muerte, ni siquiera el milagro que hizo después para la beatificación, sino su vida entera día a día, con la sonrisa, con la alegría, con el afán de ayudar, con no quejarse nunca de su dolor, la vida de Lolo era un puro milagro. Usted ha llegado a decir, Rafael, que es un privilegio ser amigo de un amigo de Dios. ¿Qué ha significado llevar su causa, estar tan cerca de él y también de tantos testimonios? Recuerdo, cuando era joven, que había una canción que decía, Abraham, el amigo de Dios. Lolo era amigo de Dios. Lo pude tocar y palpar continuamente. En los siete años que yo viví en Linares, hasta que él murió, pude pasar tantas horas junto a él, llevándole la comunión, diciéndole misa, ayudándole, porque, es decir, trabajando con él, ¿no? Ayudándole en lo que él me pudiera pedir, que realmente se trabó una amistad grandísima. Yo tengo que decir así, públicamente, que una de las gracias grandes que yo he recibido en mi vida, ser sacerdote, por supuesto, pero haber conocido a Lolo ha sido otra de las gracias más grandes que Dios me ha dado. Penetrar en el espíritu de Lolo, cómo vivía, cómo sentía la presencia de Dios, cómo oraba, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, cómo sentía el prurito del periodismo, vivir al concilio a su lado. También hay quienes se ocupan de su devoción y culto. Se trata de los misioneros servidores del Evangelio, que están por todo el mundo y usted tiene mucha relación con ellos, pero además hay un posible milagro. Sí, a estas hermanas y hermanos, porque tienen ramas de sacerdotes y ramas de misioneras consagradas, luego tienen matrimonios cooperadores, y realmente yo puedo decir que Lolo hoy es conocido en América, en Asia, en África, en Europa, donde quiera que haya una misionera. Hasta el punto de que en estos días estoy esperando que me manden una historia clínica de Corea del Sur, donde están ellas, donde han difundido la vida de Lolo, lo mismo que en Filipinas, pero hay una curación que yo les he pedido que el médico mande, el escrito oficial en el que diagnostique la enfermedad, qué tratamiento tuvo, por si el tratamiento es equilibrado a la curación, o si realmente el tratamiento, por muy fuerte que fuera, no era suficiente para explicar esta curación que ahora mismo me han comunicado ellas. La devoción de Lolo en el mundo, yo tengo que decir que se debe muchísimo a la web, yo la recomiendo enormemente. Simplemente con poner amigos de Lolo en Google ya podemos entrar a ellas. Pero la devoción en Lolo, hecha vida en estas poblaciones misioneras, se la debemos a las misioneras y a los misioneros de servidores del Evangelio. Es una institución española, aunque la sede canónica la tiene en Alemania, pero que tiene una pujanza y una vida impresionante. No quisiera terminar esta entrevista sin hablar de la devoción de Lolo a la Eucaristía, algo que lo llevó incluso a la cárcel. La devoción eucarística de Lolo es algo para subrayar tantísimo. Desde no querer pasar un solo día sin que alguno de los sacerdotes nos acercáramos, si podíamos a decirle misa y por lo menos, por lo menos a llevarle la Sagrada Comunión. Él tenía muy en su alma este momento cada día, hasta el punto que sabía a qué hora íbamos uno u otro y según ese horario de cada uno, pues él cortaba su trabajo media hora antes y después de comulgar seguía otra media hora rezando, según íbamos por la mañana o por la tarde porque él sabía quién era cada día de la semana. Pero esa anécdota de la Eucaristía en tiempo de la guerra realmente retrata a Lolo. Lolo es otro tarricio. Su hermana Lucy, que tendría ocho, siete, ocho años entonces, le daba un sacerdote, don Rafael Álvarez Lara, que luego fue obispo, el único que no estaba en determinado tiempo, del 36 al 37, en la cárcel, le daba una cajita con las hostias consagradas para Lolo y Lolo depositaba una o dos de esas hostias consagradas en una cajita de Juanola que conservamos todavía y así las repartía. Él cuenta de su emoción en medio de los obuses, yendo por las calles para llevar la Eucaristía. Por eso fue metido en la cárcel y pasó el jueves santo en la cárcel. Muchísimas gracias, Rafael, por recordarnos de nuevo la figura de Lolo, esa gran figura para todos y sobre todo para los periodistas. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias de esa causa de canonización. Dios lo quiera y animo a todos los que nos oigan a que invoquen a Lolo, lo pongan de intercesor ante Dios y que Dios nos conceda un nuevo milagro como ya nos concedió el primero para la beatificación y ahora podrá ser para la canonización. Conocí a Christian Bobin a través de una revista catalana que se llama Dar Lugar y él ahí le hacían una entrevista sobre un libro que se llama La presencia pura sobre el Alzheimer. Me llamó muchísimo la atención la mirada que él depositaba sobre esa enfermedad, una mirada muy diferente. Entonces me interesé por él, busqué sus libros en francés y entre ellos el primero que encontré fue El bajísimo. Y bueno, pues un libro que me impresionó muchísimo y me adentré en su traducción. Christian Bobin es un autor que pone una mirada contemplativa sobre las cosas. Entonces él, desde su silencio, contempla a Francisco de Asís de una manera diferente, de una manera nueva, fresca. Y nos trae, con una mirada desde el siglo XX, desde el siglo XXI, perdón, nos trae un Francisco de Asís que no se ha quedado en la Edad Media, sino que nos es muy necesaria su figura y su espíritu en el día de hoy. Bobin contagia una confianza en la vida tremenda. Entonces es un libro que realmente no solamente nos habla del pasado, sino que nos enseña muchas cosas que nos son de utilidad hoy para vivir. Nos contagia esa plenitud, ese desprendimiento y esa despreocupación de que en la vida se puede vivir confiadamente. La pobreza de Francisco no es una carencia de algo, sino que la pobreza es en realidad una plenitud. Entonces él no tenía necesidad de predar como hacemos nosotros cuando nos sentimos carentes, sino que en realidad él tenía la posibilidad de entregarse a todo porque se sentía lleno. Entonces eso es algo que podemos aplicar ahora y que realmente nos sacaría de una desdicha, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo. Bobin habla en este libro también del amor, sobre todo, y de la alegría perfecta de Francisco de Asís, que es muy conocida. Y la característica principal de la alegría perfecta de Francisco es que es una alegría que no depende de la felicidad ni de la desgracia, que es una alegría que está más allá de todo eso y que nos permite vivir todas las circunstancias de la vida con la misma actitud de tranquilidad y de silencio ante las cosas. El libro se llama El bajísimo, le ha puesto este título tan misterioso, diríamos. Y hay que adentrarse en el libro para saber realmente qué quiere decir Bobin con El bajísimo. El bajísimo puede ser Dios, puede ser Francisco, puede ser el mismo Bobin, o podemos ser cada uno de nosotros, nuestro fondo, que es el fondo de todas las cosas. Estamos muy preocupados por el tema de la familia, serenamente preocupados. La sociedad lleva su ritmo, tiene sus leyes, que nosotros respetamos como ciudadanos, pero que no compartimos siempre la visión que se tiene socialmente de la familia y la visión que se tiene desde el Evangelio. Con lo cual, no nos oponemos a que la sociedad marche y los no creyentes hagan su vida, pero proponemos, que es distinto, proponemos un modelo de familia fundado en la tradición cristiana. Estamos trabajando en este curso, una de las prioridades es la pastoral familiar, en base al documento del Papa Francisco, Amoris Laetitia, la alegría del amor, y se están haciendo una serie de conferencias sobre la familia, el amor entre los esposos y la familia, la fecundidad, las dificultades en la educación, las dificultades de la vida conyugal. ¿Para qué? Para ayudar a la gente a que entienda mejor qué es la familia desde el punto de vista cristiano. Eso como tarea básica y prioritaria para este curso pastoral. Además de otros trabajos de vocaciones, es importantísimo centrarnos el trabajo en la familia. Y después, a nivel ya más práctico, hay familias que están dispuestas a anunciar el Evangelio donde sea. Y de la Teótesis de Málaga hay varias, bastantes familias que están esparcidas por todo el mundo, desde Irlanda, Estocolmo, Francia, África, Latinoamérica. ¿Y qué hacen? Sencillamente va la familia completa, que suelen ser los padres con varios hijos, no un hijo. Estas familias son numerosas, tienen 5, 7 y hasta 10 hijos. Y solamente la presencia en países en los que se busca solo tener un hijo, o máximo la parejita, en sí es un testimonio de amor, de fecundidad en sí. Y aparte, la vivencia y el anuncio del Evangelio. Por lo tanto, estas familias son familias misioneras, que van a evangelizar, a anunciar con todo respeto, en esos países, el Evangelio de Jesucristo. Y valorar la familia en su sentido auténticamente cristiano. Que es, la familia es una maravilla. Y la Iglesia aboga por vivir la alegría de la familia, y vivir la fecundidad, y vivir el amor, y vivir la pasión, y vivir el sexo. No entiendo por qué se ha criticado a la Iglesia, que estaba en contra, no está en contra de la vida humana. Va a favor siempre de la vida humana. Amigos, hoy, para finalizar nuestro programa, queremos hacer presente el espíritu de la Navidad, una de las celebraciones más importantes de todo el año. Por eso, un año más, recuperamos nuestras tradiciones, e insistimos en que mantengamos lo que nuestros antepasados nos quisieron transmitir, sin olvidarnos de lo esencial, el nacimiento del Niño Dios. Les dejamos con este reportaje, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita el próximo domingo, y además les esperamos en nuestro canal YouTube, o en emisiones a la carta de Canal Sur Televisión. Sean muy felices. Buena semana. El velenismo es una de las tradiciones que más ha arraigado nuestro entorno andaluz. Desde que comenzara a formar parte de nuestras costumbres navideñas, a comienzos del siglo XIX, se ha consagrado como parte de la cultura andaluza. En España el espíritu de la Navidad no solamente se mantiene, sino que va en auge, en auge, pero vamos, acrecentándose por años. Eso hemos sido testigos en Sevilla, precisamente, por la organización del Congreso Nacional, en el mes de octubre, han venido velenistas, más de 300 velenistas de toda España, de más de 60 asociaciones velenistas federadas de la Federación Española, y hemos comprobado que, efectivamente, tiene tirón, la Navidad tiene tirón, y han tenido también la oportunidad de conocer cómo sentimos el velenismo, cómo trabajamos el velenismo en Sevilla con los velenes monumentales que hemos montado. El próximo año el Congreso será en Ólava. Lo que hicimos también fue un proyecto basado en cómo hacemos nosotros el velen, porque aunque el velen parece que es lo mismo, en cada zona es diferente. Aquí prima la grandiosidad, grandes espacios, y allí primamos el velen más pequeñito. Entonces, mientras que aquí puede haber 14 exposiciones, con 14 grandes velenes, allí serán 200 velenes pequeños más algunos velenes grandes, cambiando un poco los estilos y forma de ser. Se notan, además, las diferentes escuelas. La de aquí es más vestida, la de allí es más austera, donde se dicen que los del norte somos más iguales, por el frío. Y bueno, es enseñar a la gente qué hacemos cada uno, y así aprender todos de todos. Andalucía, en este caso, es una provincia que tiene mucha tradición velenista, tiene una gran sensibilidad a la hora de hacer los velenes, pero todavía creemos que, desde la Federación Española, que podrían animarse más, ya que, de las siete provincias que tiene Andalucía, prácticamente podríamos decir que el velenismo lo fomentan las provincias de Sevilla, las de Cádiz, las de Huelva, pero en Córdoba hay muy pocas asociaciones velenistas que realicen velenes a vista del público, igualmente que Málaga, Granada, Jaén. Entonces, desde la Federación Española lo que queremos promover es que se fomente mucho más el velenismo aquí en Andalucía, todo y que no hay que negar que lo que hay ya es maravilloso y realmente nos emociona muchísimo ver los velenes que aquí se realizan. Andalucía es un terreno abonado a la tradición velenística, de forma especial en las provincias occidentales, donde nos resulta extraño encontrarse con velenes monumentales de un gran valor artístico, que recuerdan a los antiguos nacimientos napolitanos. La capacidad artística de los que montan velenes, o los que montamos velenes en nuestra tierra, va increchando, con un reconocimiento, precisamente, me refería antes a los comunistas de todo el resto de España, han tenido un reconocimiento expreso, una afiliación constante de los trabajos que se hacen aquí en Andalucía. Trabajo artístico de aquellos velenes que consideramos hebreo o artístico, trabajados con Porespan, con una serie de minuciosidad tremenda, durante muchos meses se está trabajando en ello, y después también haciéndolo costumbrista. Tenemos, por ejemplo, un velén magnífico aquí en Sevilla, en el Hospital de San Juan de Dios, la Residencia de Anciano, que es un velén costumbrista, que está en el que se representa un cortijo sevillano, un cortijo andaluz, que cada ciudad, en cada provincia, suele hacerse alguna llamada, alguna especialización a esa zona, para que también nos sintamos identificados desde nuestra tierra con el velenismo. En el año 1920 los franciscanos llegaron a Cataluña y por todas sus diócesis, donde ellos tenían una iglesia, una comunidad, fomentaban el hecho de hacer el velenismo, con lo que prácticamente en todos los pueblos de Cataluña es típico que exista una asociación velenista y que se hagan velenes. Entonces, sí es cierto que nuestra manera de hacerla es muy distinta, porque trabajamos el velen más pequeño, pero la tradición está muy arraigada. Mi abuelo materno era un gran velenista y cada año nos llevaba a mi hermana y a mí a la Feria de Santa Lucía en Barcelona a comprar una figurita de velen. Entonces yo veía estas cositas tan pequeñas, tan bien hechas, que me gustaban tanto, que me contaban tantas cosas que siempre pensaba ojalá algún día pudiera yo llegar a hacer estas cosas tan bonitas. Y mira, por circunstancias de la vida he llegado a hacer esto. Es un trabajo que me encanta, es un trabajo que me llena profesionalmente y espiritualmente también. Es un trabajo que lo realizas con las manos, pero que también te sale del corazón. Entonces pones mucha parte de ti en hacer una figurita. Cuando tienes un trocito de barro en las manos y piensas que de allí puede salir una cosa que contará cosas en el velen de alguna persona que lo ponga en su casa, pues es una sensación que te llena muchísimo. Un trabajo muy, muy gratificante. Tengo especial predilección por los niños, por las escenas donde hay niños. Quizá porque soy madre, porque soy abuela, entonces es una cosa que vivo cada día. Hacer niños es lo que más me gusta. Creo que los niños en el velen aportan una alegría diferente. Y en las casas del velen tiene que haber niños en todas partes, con sus animales, trabajando, jugando. Lo que hacían los niños en tiempos de Jesús es lo mismo que hacen los niños ahora. Antes jugaban con piedrecitas y ahora juegan con móviles o con tablets, pero los niños son un plus dentro del velen. Por eso disfruto muchísimo haciéndolos. El velenismo no corre peligro en nuestra sociedad. A pesar de que el paisaje navideño concede un nuevo espacio a modas importadas, esto no ha impedido que cada mes de diciembre se sigan cumpliendo ritos familiares y sociales en los que sigue presente la conmemoración del misterio del nacimiento del niño Dios. El adorno, la iluminación que proliferan en las ciudades y en algunos hogares del árbol y otros elementos son bienvenidos, son bienvenidos, por supuesto. Hubo un momento en el que parecía que iba a haber una crisis profunda y iba a relegar al velenismo. Pudiera ser, pero esa fiebre pasó rápidamente porque evidentemente las familias han sido consecuentes y han vuelto a recuperar la tradición velenística. Es muy fácil montar un árbol, poner unas cuantas luces, es mucho más complejo montar un velen en condiciones, pero nos basta con tener el misterio, unas cuantas figuras, un pequeño adorno y es suficiente. Durante el caso que tengamos siempre presente en nuestros hogares, ese sentimiento navideño que nos transmite la familia cristiana en el nacimiento de Cristo. Transmitir desde la familia a los hijos es fundamental porque alguno puede ser que sea autodidacta y que por otras razones o por otras relaciones que tenga llegue a convencerse que el velenismo es algo positivo y es una forma intensa de empezar a vivir la conmemoración de Cristo. Yo creo que es una reacción muy positiva el que desde los hogares, desde los centros religiosos, desde las hermandades, desde los colegios, pues inste a los chicos a que aprendan realmente cuál es el sentido verdadero de la Navidad, pero que nos quedemos con el sentido profundo de la Navidad y eso desde la familia tiene que ser el primer punto de referencia. La federación también anima a todas las familias que en los hogares se realice el velen, que se haga partícipe a los más pequeños a montarlo, a ayudar, a que lo monten, a que entiendan el porqué de esta tradición, porque en lo más primitivo no deja de ser una tradición cultural que ya nos viene de nuestros abuelos y nuestros abuelos de sus abuelos, con lo que creemos que es una tradición que en la Navidad llena mucho el hogar y sirve para unir a las familias. Para mí, fundamentalmente, la Navidad es el sentimiento religioso, el sentimiento cristiano. Desde la Asociación de Belenistas siempre decimos que lo que representamos no es una imagen plástica muy bonita, sino la conmemoración del nacimiento de Jesús. Si no tiene ese sentido, no vale ser belenista. Ser artista, muy bien. Tener una gran capacidad creativa y de montaje, magnífico. Pero si no tenemos sintonía con lo que estamos representando, que es el nacimiento del Hijo de Dios, todo lo demás saldría en vano. Cuando yo era niño, me enseñaron un villancico que decía Navidad es todo el año, Navidad es cada día, si nos brota la alegría y nos vibra la ilusión. Por eso el tiempo de Navidad es el recordatorio, la memoria de que es posible la alegría, de que es posible la ilusión. ¿Y cuál es la causa? ¿Es una causa ilusoria? No, es la causa de un Dios que se ha hecho uno con el hombre, que ha decidido cogerlo de la mano, que ha decidido ser uno más, que ha decidido hacer el camino junto con nosotros. Y por eso, si parece que hay motivos para la desesperanza, en Navidad nos damos cuenta que esos motivos no son tan fuertes, porque el motivo para la esperanza, para el amor, el motivo para sentirnos más cerca de los otros, es un motivo que tiene un fundamento, que es el niño que ha nacido en Belén. Por eso, que la Navidad sea el recordatorio, la memoria de que tenemos que hacer Navidad cada día del año. No podemos solo estar alegre o hacer fiesta en un momento, sino que tenemos que ser una gran fiesta porque Dios ha nacido y porque Dios vive con nosotros. Amén.